nuevas acciones nominativas. Una sociedad que tenía las dos opciones, únicamente debería haber regularizado a aquellos accionistas que aún tenían acciones al portador, e incluirlos ahora en el libro de registro de accionistas. Señor Mancilla, ¿limita esto el uso de testaferros? Sí, definitivamente sí, porque al ser nominativas, pues no hay obligación de un registro, ni obligación de estar registrando las transferencias de acciones. Cuando son nominativas, pues tiene que estar actualizado el registro sujeto a los términos del contrato social, en el cual la empresa incluso puede negarse, ¿verdad?, por algunas circunstancias que restrican las escrituras, a inscribirlos si no cumplen con los requisitos. Ahora, Héctor, cuando hablamos de esto, hay empresas que simplemente, como manda que sean nominativas, nominativa quiere decir que sean en nombre de alguien con nombre y apellido, pero el nombre y apellido puede ser de otra sociedad anónima, o puede ser incluso de una sociedad fuera de plaza, o sea, una empresa offshore. No obliga a que esté a nombre de Víctor Mancilla o de Quiche Godoy la acción, obliga a que esté a nombre de alguna entidad. Entonces, tenemos todavía el caso de que hay empresas que van a tener acciones a nombre de empresas fuera de plaza, no necesariamente perseguibles aquí localmente tampoco. Resuelve eso el dilema realmente en el fondo. Si se hace una debida diligencia, por lo menos en cuanto a conoce a tu cliente, que requieren las normas de prevención del lavado de dinero, sí se tiene que conocer hasta el propietario individual, hasta que llegue a la persona. Hasta ahí tiene que conocer y las declaraciones exigen eso. Pero en el registro de accionistas actualmente lo que va a aparecer es, bueno, esta acción que antes era el portador, ahora está a nombre de XX Offshore Gran Caimán. Así es. ¿Hubo un testaferro? No. O un nombre de una persona que no necesariamente es el beneficiario final definitivamente. La sociedad en Guatemala únicamente tiene obligación de registrar a su accionista inmediato. No tiene que registrar más allá de eso. Usted decía que todavía no hemos cumplido con otros requerimientos como el intercambio de información. Si la escuché bien, ¿a qué se refería con eso? En el proyecto que se estaba trabajando originalmente incorporaba una solución integral para las exigencias de OCDE que incluía tanto transformar acciones al portador a nominativas como la facultad para ese intercambio de información que están exigiendo estos países industrializados, aglutinados en OCDE. Ese intercambio se requiere precisamente para darle seguimiento a los ciudadanos de estos países de que están tributando conforme a las leyes tributarias de sus respectivos países. Y como realmente hay muchos paraísos fiscales, pues la idea es darle seguimiento y poder controlar toda esa parte. Eso incluye o más bien exige en el caso de Guatemala que se cambien ciertos artículos de ciertas leyes porque el secreto bancario limita, digamos, el compartir información en el caso de la ley de Guatemala con otros bancos, con la superintendencia, con el Banco Guatemala y incluso con algunos países con los que se tenga esos acuerdos de intercambio siempre y cuando haya un acuerdo bilateral o multilateral. En este caso hay restricciones legales para poder hacer ese intercambio de información porque el suscribir esos convenios de intercambio requiere una base legal interna y eso es lo que no existe. Y como no se ha producido, entonces no se ha cumplido. El país no ha cumplido con ese requerimiento de OCDE. Y en particular en ese caso, también por la parte fiscal, Víctor, porque la SAT es la que no tiene bajo ningún punto de vista acceso a información bancaria a menos que sea por una orden judicial específica. Esto es lo que buscaba, lo que se ha denominado como levantar el secreto bancario es que le permite acceder siempre con una orden, pero le permite acceder a la información y entonces poder compartirla con esas otras instituciones. Sí, y a veces hay, digamos, un proceso demasiado engorroso y lo que exige la normativa de OCDE es que sea efectiva en cuanto a calidad, en cuanto a tiempo, en cuanto al alcance de la información que tiene que ser relacionada con aspectos tributarios y que tiene que ser de cualquier fuente. O sea, tiene que ser abierto. No es una disposición restringida, sino que tiene que ser muy amplia. Alguien me comentaba hoy que se sospecha o se teme que estos accionistas que van a quedar inhabilitados a partir del 1 de julio por no haber realizado este trámite podrían quedar inhabilitados ante la SAT por intercambio de información entre el registro mercantil y la superintendencia. ¿Eso tiene algún fundamento eso? ¿Han escuchado ustedes algo de eso? No, no tiene ningún fundamento. Realmente los efectos o el incumplimiento de la ley de extensión de dominio es muy claro en cuanto a la consecuencia que tiene para el accionista y lo limita a sus derechos societarios. Nada más, no menciona ningún otro derecho. ¿Y la sociedad anónima que tenga todos sus accionistas con títulos al portador? No, tampoco. Se le va a imposibilitar realizar ciertos actos societarios materialmente porque no va a tener una asamblea de accionistas. Pero la sociedad en sí es una persona jurídica distinta a sus accionistas y se maneja de forma separada de cada uno de ellos. Entonces, mientras no tengan que acudir a la asamblea de accionistas para realizar algún acto societario, la sociedad tendría que funcionar normalmente. Problemas cuando tengan que acudir a la asamblea de accionistas para nombrar un nuevo consejo de administración, por ejemplo, que no van a tener esa opción. Ni van a poder votar, ni van a poder participar de esa asamblea. Los accionistas que no han registrado, oportunamente, su recado. Tendrán que ir a un juzgado civil. Y hacer una cola más larga que la que tienen que hacer mañana. Exacto. La carga de nuestro sistema judicial ya la conocemos. Estos procesos que son voluntarios tienen una prioridad muy baja en los juzgados de primera instancia civil. Entonces, sí, son trámites bastante largos. Entonces, realmente no es un trámite complicado, pero es un trámite largo por nuestro sistema judicial. Es un tema que igualmente que el anterior nos va a dar todavía de qué hablar en las próximas semanas, seguramente. Hubo algunas intenciones de recursos tratando de pretender que esto era inconstitucional lo que se estaba haciendo. Esto era el conocimiento de hace dos años. No tiene ninguna lógica estos recursos, Lunes. Sí, para nada. La verdad es que era una norma, ¿verdad? Que igual como existía la opción, ahora la redujeron a una. Es algo que no... Igual cualquier socio que no quisiera estar en una sociedad de esta naturaleza podía retirarse de la sociedad, ¿verdad? Todos los accionistas tienen derecho a retirarse de una sociedad cuando no estén de acuerdo. Los planteamientos eran definitivamente frívolos y sin ningún fundamento porque tuvieron un plazo bastante amplio para... Era un trámite súper sencillo, realmente un trámite interno a las sociedades donde no debería de haber habido ninguna complicación y el trámite ante el registro era una obligación de la sociedad en llegar. Pero lamentablemente, y como siempre, para última hora. Para última hora, hasta los propios recursos. Vamos a ir ahora al deporte con Juan José Corrado. Buenas noches. Usted los bendiga.